En la vía que de Río de Oro comunica con Aguachica Cesar, más adelante del Alto de Sanil Villa, sector Los Repollos, hombres fuertemente armados interceptaron un vehículo transportador de valores para hurtarlo. En el hecho se presenta el intercambio de disparos con las autoridades y los presuntos delincuentes. Ambulanza y policía se desplazaron el lugar y trasladaron al parecer aún herido hasta el Hospital de Ocaña. Noticia en Desarrollo. Virgen Santísima, le pusieron un petardo a la policía aquí. Están dando plomo. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Ay, mataron a un policía herido! ¡Dios mío lindo! 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 ¡Dios mío lindo SANTO DIOS BENDITO hermano parece ahí hay un compañero tirado el de la moto blanca hay uno tirado de donde están disparando de donde? de arriba de arriba estamos los dos aca 50 apoya para el compañero apoya para el compañero que esta herido esta herido esta en la curva en la curva y a esos se fueron parece a la hora aquí bajando Sanimbilla un atentado contra la policia y ahí lo que explotó explotó ahí y y y y y y y y